Esta canción va dedicada para todos ustedes que decían que Juliana no podía. Toquitito, tocame, quiero que me toques, toquitito, toquitito, tocame, quiero que me toques, toquititi, quiero toquitiqui, toquitiqui, que me toques. Tenías miedo de tocarme, apuesto que ahora quieres quedarte, tenías miedo de tocarme, aquí se entra pero no se sale. Toquitito, 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 toquitito. Toquitito, 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 toquitito Y pon la mano en el piso y pon la pompis pa' arriba Toquitito, 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 toquitito Pa' to' mi gente dominicana El corillo del cancino, cuando sé, tú sabes quién